Las algas contaminantes continúan presentes en el embalse Ramos Mejía. La IC anunció alerta roja para Villa del Chocón por la presencia de cianobacterias. Una familia volcó sobre ruta 151 a unos kilómetros de Puente Dique cerca de Catriel. Viajaban hacia Bariloche. Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital. Más de 30 personas trabajan por cielo y tierra para contener el incendio en el Parque Nacional Lanín. Cerca del lago Rucachoroy hay 12 hectáreas afectadas. Las altas temperaturas y los fuertes vientos complican la tarea de los brigadistas. Aumenta la tarifa de taxis en Chipoleti a partir del 1 de febrero. El incremento es cercano al 60%. Investigan la muerte de un postero en un campo ubicado a 30 kilómetros del Cuy. La víctima de 60 años fue hallada a pocos metros de su casa.